Hey, y quien les habla, la voz extrema de todo el territorio nacional, Néstor G. Tenemos el gusto de presentarles desde Cumaná, Estado Sucre, a La Costosa Caraudio. La Costosa Caraudio. La Costosa Caraudio. De la mano de Cráter Audio. Estaba con alguien pero ya estoy free, no estás para revivir viejos tiempos, no salvas el tiempo. La Costosa Caraudio. Nos perdemos, nos perdemos, nos perdemos y nos prendemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer y nos pudemos querer. A ti nos perdemos, nos perdemos y nos prendemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer y nos pudemos querer. A ti nos perdemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la secta al gobe debo. Aquí está, aquí está, sin temor y sin complejo, sueña y revienta la costosa. A ti nos perdemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos, a la secta al gobe debo y cuando nos emborrachemos Ay, quieren montarse en la ola y no ni de rincón. Un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo to' los hoyos en la Rubicón. The fucking R, ay, tierra de Majelo y Teo Calderón. Y de Barea, el que fue campeón. Primero Calderón. Maldita sea, otra pagón. Vamos pa' los bichos a prender un blunt. Antes que a People le dé un bofetón. Puerto Rico, estoy un cabrón. Ey, estoy un cabrón. Puerto Rico, estoy un cabrón. Ey, estoy un cabrón. Puerto Rico, estoy un cabrón. Ey, ey. Oche a Maldiva, yo me quedo en Palomino. Ey. Si no me voy, perrede. Un saludo a mis vecinos. Ey. Aquí el calor es diferente. El sol es caíno. Ey. La capital del perreo. Ahora todos quieren ser latinos. No. Ey. Pero le falta sazón. Batería y reggaetón. Ey. Ey. Cuido con mi corillo que somos un montón. Ey. Ey. Le falta sazón. Batería y reggaetón. Ey, ey. Cuido con mi corillo que somos un montón. Ey. Ey. Cuido con mi corillo que somos un montón. Ey. Cuido con tu deparectón. Ey. Y paradezón. Cozzi. Cuèzo sinterro. Me Isclavo. Facian. Euardo. G gazezo sinterro. 2. BZE. Mi corillo que eres un montón. La costosa Suéltala La costosa Perdón, me cogí otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra excepción, tanto que te veo este campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi boca de ese gato Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Uh, 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 uh Creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres pa' turan Cuando llegues aquí, me avisas Para que respetes a tus mayores La costosa Caraudio De factores De factores Salt Para que respetes Misión En La Peh De Vamos Pas JUMP Cuando ya mueve la capa y quiso lo trapea Trapea, trapea Trapea, trapea Trapea, trapea Y a partir de este momento, moveremos el subsuelo, partiremos rostros Y acabaremos con todo lo que se encuentre a nuestro paso Ni la lluvia podrá detener el impacto de nuestro poderoso sonido De nuestro poderoso sonido De nuestro poderoso sonido De nuestro poderoso sonido La costosa La costosa Desde Cumaná, Estado Sucre Escuchas a La costosa Caraudio Mezclando para todos ustedes El DJ más completo de Oriente DJ Fabián Eduardo Así que aprieta ¡Suscríbete! 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 DJ Fabián Eduardo 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 DJ Fabián Eduardo